El año 2019 encuentra a Land Travel con una propuesta que incluye una diversidad de destinos nacionales e internacionales que pueden concretarse en cualquier época del año. En esta oportunidad queremos detallarle tres propuestas concretas para Semana Santa, entre las que se destacan Cataratas del Iguazú, 5 días y 3 noches con media pensión. El valor del tour incluye transporte en bus charter, alojamiento en el Hotel Sol Cataratas y excursiones sin entradas a Cataratas, Wanda y San Ignacio, entre otras consideraciones. Otra alternativa es Salta, 5 días y 3 noches. El precio del viaje contempla transporte en bus mix, dos opciones de alojamiento, el Hotel Plaza Salta o Plaza Paseo de Los Poetas, ambos con media pensión y un city tour por Salta a la Linda, entre otros atractivos. Finalmente la última opción contempla 5 días y 3 noches en Gramado y Canela. El transporte es en bus, cama total, el Hotel en Canela es el Serra Nevada, estando previstas excursiones a Catedral de Pedra y Parque Cascada do Caracol. En Gramado se visitarán Lago Negro, Parque North, Mundo a Vapor, Fábrica de Chocolate y Portico Gramado, entre otros lugares de interés. Si hemos interesado a la teleaudiencia sobre estos destinos para Semana Santa, la cita es en Land Travel, Bolívar y Mendoza. Héctor Romero y su staff de técnicos en turismo le esperan con un buen asesoramiento para su próximo viaje.